Sí, en el día de mañana tendrá lugar la segunda audiencia en el marco de la ley de paritaria en el juzgado laboral, en el marco de la conciliación. Y estamos trabajando, en este momento está reunida la comisión de salario, que es una comisión técnica de nuestro sindicato, constituida por representantes de las distintas agrupaciones, estableciendo una lógica de horizonte de demanda que vamos a llevar mañana, en el día de mañana, en la audiencia de conciliación. Particularmente, nosotros partimos de la base de la oferta última rechazada, que establecía 20% para el primer semestre, con 9% de base de cálculo para la cláusula de actualización automática y 11% de recupero de lo perdido por inflación el año pasado. Tomando como base esa oferta que nuestro Congreso y el colectivo docente entrerriano rechazó, vamos a elaborar un horizonte de demanda que vamos a llevar mañana, cuyo elemento central es mejorar conceptualmente lo porcentual del primer semestre. ¿En cuánto son previstas? No, no tengo el número ni corresponde que lo digamos en este momento y que además establezca una lógica de garantizar previsibilidad para el segundo semestre en dirección de que este año el colectivo docente sindicalizado y trabajador docente del ACMER y en general la docencia entrerriana no siga perdiendo salarios frente a los procesos de devaluación e inflación que caracterizan la volatilidad de la economía argentina a este tiempo. ¿Se va a insistir con la devolución de los días de paro que fueron descontados también? Sí, sí, por supuesto, esto es una reivindicación del ACMER, por lo tanto vamos a insistir en la devolución de los días descontados, nosotros decimos que eso ya estaba contenido en la oferta que se rechazó, por lo tanto esa es la base, es el piso donde arrancamos y vamos a plantear, todavía no tengo los datos y no lo vamos a decir hasta que no lo cerremos con la comisión del salario y la conducción central que vamos a expresar mañana en el ámbito de la audiencia en el juzgado laboral número uno de la jueza Pinto.